¿Será posible terminar Super Mario Bros. Wonder sin monedas? Solo las clásicas de toda la vida. Entramos al mundo de Nintendo, muchachos, y ahora toca pasar un Mario, evitando estas cosas amarillas. O sea, el contador de aquí debe permanecer en cero. Nuestra meta, como siempre, es vencer al jefe final, en este caso Bowser, así que sin más floro, empezamos. Bien, listos para una loca aventura más. Creamos nuestro perfil, de derreto, y nos encontramos en el tutorial, que nos recibe con varias monedas. Pero corriendo y soltando, todas son fácilmente esquivables. Es así como empezamos y como estaremos por horas, al menos por mi parte fuera de cámaras. Ya veré yo cómo resumo todo esto. La cinemática, sí, Bowser mal otra vez, el mapa. Toca el primer nivel normal. Vamos con todo, y arrancamos... Espectacular. Ya tenemos una moneda, ¿se terminó? Pues no, toca reiniciar solo el nivel, así el contador este volverá a ser cero. Siempre tendré que hacer esto cada vez que la cague. La recomendación general para hacer la RAM sin monedas amarillas, es evitar todo. Memorizarse dónde están los potenciadores y otras cosas útiles es mucho trabajo. Eso sí, intentemos agarrar las moradas, pueden servirnos para comprar cosas a futuro. Se viene momento locura. El escenario entero se pone caótico, y el efecto de esta flor es casi perfecta para el reto. Pues al activarse, varias monedas amarillas suelen desaparecer, para reemplazarse con las moradas. Además, al final nos darán una semilla extra, el elemento crucial para poder avanzar por el mundo en general. Llegamos a la meta y obtenemos otra semilla. Dos en total. Siguiente nivel, las plantas pirañas que cantan. El comienzo es muy tranquilo, sin embargo... Terrible problema, tan pronto. Toda esta zona está llena de monedas. Es pisarlas y salir para automáticamente ganar una. El Mario no salta tan alto para ir por arriba. Los bloques estos también son monedas, y por abajo parece que con un pequeño salto no basta. Parece. Momento de practicar. Ok gente, he masterizado toda la zona y se viene momento pixel perfect. Primero debemos ser Mario chiquito. Así tendremos más espacio para saltar por abajo sin tener que golpear los bloques. Ahora tomar vuelo para aplicar la magia. ¡Ya está! Primero obstáculo jodido del reto superado. Me olvidé mencionar también el girar en el aire para mantenerte medio segundo flotando. ¡Como el crush! ¡Es igual! Nos toca consumir la flor alucinógena. Sí, todo muy hermoso, no solo por la música, sino también para el reto, pues las monedas amarillas... ¡Desaparecen! Semilla fácil, pero ¡OJO! Al final tenemos otra trampa de monedas. Ya lo sé por mis prácticas pasadas. Solo saltar desde el penúltimo escalón musical y pasar de largo. Segundo nivel completado con 12 millas más para el mundo. Tengo que hacer esto más rápido o estaré con 5 horas de video. Tercer nivel, la colina esta. ¡Se nos presenta el elefante! Y si lo tienes, mejor evita el agua. Lanzarlo al suelo te dará monedas. Para nuestra desgracia, la flor loca no es buena idea aquí. El efecto que da es una lluvia de estrellas. Con esto Mario no solo es invencible, sino que atrae las monedas cerca de él. Lo cual es un asesinato para el reto. Por lo tanto, pasaremos de largo sin pensarla mucho. Aunque esta última ardilla me jodía muchísimo con su fila de monedas. La asusté hasta que se chocó con algo y después la pasé tranqui. Fin y otra semilla más. 5 en total. Casi 4 minutos de video y recién terminamos la primera partecita. ¡Ahh! Tengo que relatar más rápido. Es a partir de aquí donde nos enseñan las zonas bloqueadas por semillas. La primera es cinemática, pero con el mejor premio del juego. La insignia del paracaídas. Esto nos permite flotar por buen tiempo. Con diferencia será nuestro mejor aliado para el reto. Por fin ya se nos abre el verdadero primer mundo. Podemos saltarnos varios niveles. Lo importante es tener 10 semillas para llegar a la siguiente zona. Tenemos 5. No perdamos el tiempo. Acelera ra ra ra. Bueno, esto se ve jodidísimo. Las monedas están en todo el recorrido. Pero por ratos están las moradas. Parece ser posible. Se viene momento tryhard. Por poquito. Ya está muchachos. Zona terminada con el reto. Vamos al nivel de los bisontes. O lo que sean estas cosas. Todo tranquilo. Suele evitar matar los enemigos largos. Porque si estos caen por tu ataque. Y estos tocan monedas. Las ganaremos. Momento drogo. Épico. Y como pueden ver. Pasable. Al final. Solo saltar de largo con la ayuda del paracaídas. Y 12 millas más. Aunque aparece que nos falta una. La tercera es la ruta sin la flor wonder. Cosa que haremos también. Sin embargo. Esta parte se ve horrible. Si saltamos tenemos monedas. Y si matamos al bicho este. Él cogerá las monedas para nosotros. Así que toca hacernos daño. E ir por las espinas. Con esto tenemos una semilla más. Solo nos falta una. Hipobótamos. Gracias al paracaídas. Como pueden ver. Me salto gran parte de los peligros fácilmente. La flor maravillosa tampoco tiene problemas al no haber monedas. Fin del nivel. Dos semillas para la casa. Tenemos suficientes para avanzar. Desbloqueamos esto. Sin embargo. Antes. Si o si debemos completar la fase. Veremos cosas así varias veces. Niveles obligatorios para avanzar en la aventura. Esperemos que todas sean posibles con el reto. Momento carrera. Y yo vengo del crash. Toca demostrar. Algo molestosa la fase. Pero ya ven que es posible. Fin y semilla. El castillo es el siguiente obstáculo. Requiere 14 semillas. Y tenemos 12. Dirijámonos a este nivel. Salto trepador. Insignia nueva gratis. Y otra semilla más. Regresan furiosos los bisontes. Muy extremo y espectacular nivel. Sobre todo la parte final para evitar las monedas. Pero está hecho. De paso me doy el lujo de ir por la ruta secreta. Porque puedo y porque quiero. Agregamos 12 semillas. Y es así como entramos a nuestro primer castillo. Nivel obligatorio. Ojo. Empezamos aparentemente tranquilos. Aunque la desgracia no tardaría en mostrarse. ¿Cómo pasar por ahí sin monedas? De paso estoy gordísimo. Es un espacio extremadamente pequeño. Lo suficiente como para que la cague. Toca repetir. La mejor recomendación es no tener ningún power up. Siendo pequeño nuestra colisión es mínima. Y así pasaremos sin monedas. Una vez más demostrando muchachos. Después subimos de esta manera. Activo la flor porque quiero. Semilla. Y se viene el primer boss. Obviamente acá no existen monedas. Así que ahora sí. Primer mundo completado con el reto. Sanamos el castillo. Todos felices. Pero esto recién empieza. Después de todo. Todavía nos faltan 5 mundos. ¡A la mierda! Pobre de mi garganta. Hemos llegado al archipiélago. El centro de todo. Y con nuestra semilla reina le quitamos una piraña nube a Bowser. Faltan 5. Avanzamos y semilla nueva gratis. Las de esta zona son de color naranja. Carrera acuática. Sin problemas para el reto. Y de paso la insignia de aquí es perfecta para los niveles del agua. Nivel gruta costera. Acá dejamos que los pájaros se lleven las monedas. Perfecto. De ahí todo es pasable. Pero para la flor Wonder las cosas se complican. Tenemos que pasar por este caminito lleno de monedas. Y aunque no lo crean. Es posible. No tengo idea cómo no morí. La fe. Excelente muchachos. Semilla flor y semilla del final. Continuamos por el mapa. Y toca este de aquí. Dos semillas gratis más. Nada resaltante destacar para el reto. Con esto ya poseemos seis semillas. Las suficientes para avanzar al segundo mundo. Porque este es como una base. Es hermosísimo. Cordillera Noob Noob. Las semillas de aquí son de color celeste. O eso creo. Bueno, a seguir terminando niveles sin monedas. Para seguir subiendo requerimos cuatro semillas. Nos faltan tres. El valle helado es súper épico. Y volando con el paracaídas evitamos todas las monedas que queramos. La sección de la flor también es... Loquísima. Pedazo de bola de nieve. Y a pesar de las monedas que nos podemos topar. Es sencilla para el reto. De esta forma tenemos dos semillas más. Sin embargo, me doy el lujo de agarrar una tercera aquí mismo. Gracias a la bandera secreta de la flor y a la bandera normal. Ahora sí, al máximo. Momento infierno. El vuelo rasante del tucante. Acá hay tucanes que rompen bloques y pues... Si estos tienen monedas, me las dan a mí. ¿Cómo se puede ser tan rata? Debemos llevar aquí al tucán para que rompa estas cajas que están sin monedas. Listo. Y esto recién solo empieza. Seguimos evitando las monedas amarillas y después nos topamos con esto. Más monedas. Podríamos ser Mario Peque para pasar normal, pero será necesario tener el poder este. Ya verán. Así que dejamos que el tucán ataque y cuando este se esté elevando, saltamos en él y volamos lentamente para la derecha. Bien. Acá se viene el peor momento de todos. Es quedarte aquí y que los tucanes tengan monedas automáticamente. No importa si vas a un extremo o intentas pasar de largo. Al bajar, sí o sí los pájaros irán por las monedas y no hay forma de evitarlo. O quizás sí. Tenemos que matar, pero a ambos. Ya ven que uno solo no basta. Cuando entras a esta zona, los dos activan sí o sí. Así que vean el método QC. Primero, cayendo poco a poco, me bajé a todos los pájaros de arriba. Dejando únicamente dos bloques. Me voy al de la derecha, rompo solo uno y con ello, teniendo espacio, mato al pájaro de la izquierda. Para finalmente saltar en el de la derecha. Listo, dificultad superada. Es más difícil de lo que se ve. Se vienen más tucanes y hay que llevarlos aquí para que no rompan bloques con monedas. Momento Wonder. Todo el recorrido es fácil para el reto, salvo el final. Acá es necesario llevar al pájaro al tercer bloque o tendremos monedas. Así que nos pondremos ahí y tendremos la semilla. No me jodas, ¿cómo que no fue? Todo otra vez, la con... Fatal momento para el video, gente. Me fui a comer después de terrible ragueo y cuando volví, me lo pasé y no grabé. ¿Cómo se puede ser tan mongólico? No pasa nada, no pasa nada. Lo paso otra vez sin monedas. Retornamos aquí con todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y desde acá, cuando el pájaro está en el extremo derecho, vas con todo. Listo, ahora sí ninguna moneda y semilla al final para el T de Yu. De esta manera solo continúas hasta la última parte y fin. Dos semillas más para nosotros. Subimos a la zona de las nubes y para continuar nos piden nueve semillas. Nos faltan tres. Reto de insignia salto alto. Sale el pixel perfect. Buah, este salto ha sido monstruoso para mí. Pero continuamos vivos con el reto. Pasamos de largo y semilla. La expansión de los bloques extensibles. Complicado al principio, pero pasable. Sin embargo, no pude llegar a la flor maravilla con el reto. Así que solo tenemos la semilla de la meta. Toca un pasatiempo, normalito para hacer un sin monedas. Solo golpear el bloque este cuando esté en el extremo izquierdo. Con nueve semillas, ya es posible entrar por aquí. Sobre plataformas esponjosas. Hay etapas donde las monedas quieren pegarse a ti, parece. Sobre todo en la parte para agarrar la flor. Aún así, ya ven que se puede. Después de esto, se nos abre el camino para la parte final del lugar. Con terrible barco. Barco que también es pasable sin monedas. Suele evitar que el Bowser te mande arriba cuando dispara el suelo. Para el castillo final, requerimos 14 semillas. Y nos faltan dos. Justamente los dos niveles normales del lugar son relativamente sencillos sin monedas si utilizamos la capucha. Salto y vuelo. Repetir eso como enfermo y cualquier problema será superado. En ambos casos me salté la flor maravilla porque no era necesario. Ya está. Cumplimos con los requisitos y es el momento de terminar el segundo mundo. Al castillo. Con el mejor sondro del juego. Puede ser. Realmente me encanta. Y ya morí por imbécil. Ahora sí. Gran parte del nivel es simple. Y aparece esto. ¿Qué demonios es esto? La única forma de pasar es bajar por dicho tubo. Y la manera de hacerlo es poner el peso del personaje encima. Y ahí nomás ven que hay monedas. En otras palabras, nos vemos obligados a romper el reto. Con la flor locinógena intenté ver si algo cambiaba, pero no. Es exactamente lo mismo. En resumidas palabras, parece que este es el fin. Probé demasiadas cosas. Otras insignias. Otros poderes. Incluso usando unos que no estaban disponibles en ese momento para ver si era pasable. Pero no. Hasta me fui por otra ruta. Que no servía para nada. Indiren esto. Es oficial muchachos. Hasta aquí llegamos. Al menos para mí, no es posible terminar Super Mario Bros. Wonder sin monedas. Aunque tenemos una opción rastrera más. Una de las cosas que intenté fue jugar multijugador. Y que un personaje reviviera al otro pasando el tubo. Como pueden ver, no funcionó. Pero sí serviría con el online. ¿Ven? Es matarse. Ya sea con el enemigo o con el comando. Ser fantasma. Atravesar los tubos. Y que el otro jugador en su mundo te libere. Él agarró las monedas en su mundo, pero no nosotros. Vaya, ya está. Sin monedas muchachos. Obstáculos superados y seguimos pa'lante. Mmm... A ver, en verdad, con este truco, creo que todo el juego se podría pasar sin monedas. Es similar al exploit de la F en Crash 4. Y de cerca lo mismo de salvaje, pero me entienden. Me siento sucio. Lo tendré que hacer solo, con Pixel Perfect. ¡Magia! Logramos bajar el tubo sin coger una moneda. Un pixelito de colisión nos ha salvado el reto. Y me había comprado un montón de vida para probar. Tanto relleno para esto. Los 10 minutos. Y así, épicamente, terminamos el segundo mundo. Porque lo que resta es sencillo y el jefe no tiene monedas. ¡Vamoo! No hay mejor forma de acabar que esta. Pero todavía queda un montón. Retornamos al archipiélago Petalove. Destruimos otra nueve piraña de Bowser. Y se nos abre un nuevo camino. En busca del tercer mundo. Vamos de frente al bloqueo. Carrera acuática con la oruga. Ningún inconveniente para el reto. Otra eslita más. Nos falta solo una semilla y toca las nubes atormentadas. Una vez más, una fase fácil. Tanto la flor como el recorrido normal. ¿Por qué no fue así en el castillo pasado? ¡Perfecto! Ya es hora de estrenar otro mundo más. Cascadas doradas. Las semillas acá son rosaditas. Creo. Navegamos por el mundo y primera vez que me meto a una fase de búsqueda. ¡Mala idea! No estoy seguro si esto es posible, pero segurísimo que por lo menos es horroroso para el reto. Mejor pasemos a la prueba de acá. Enemigos que saltan cuando tú lo haces. Incluyendo la flor, todo es simple salvo esta partecita quizás. Nah. Dos semillas más. Pasatiempo. Tesoro inalcanzable. Claro, evidentemente eso no era su nombre. No meto a Floro. Usando el paracaídas y saltando en la pared nos evitamos activar los bloques invisibles. Así no ganamos una moneda y tendremos la semilla. Desbloqueamos este camino y se manifiesta un reto de insignia. Al agacharnos saltamos con mucha más altura. ¡Como crush! ¡Ya ven! ¡Es igual! ¡No estoy loco! Sobre el reto pues, no hay mucho que destacar. Está hecho. Siguiente obstáculo. Persecución vertical. Los enemigos que saltan han vuelto. Y están furiosos. Todo el nivel es simple. Hasta la flor. ¡Salvo esto! ¿Qué es lo que pasa? Pues para evitar las monedas debo saltar. Pero si salto... Ya ven lo que sucede. Los estúpidos bichos también saltan y cogen las monedas. ¡Y mi contador aumenta! Si no podemos saltar, entonces ¿qué se puede hacer? Toca probar cosas como enfermo. Muchachos, intenté de todo. Vean cómo caigo con el paracaídas. Avanzo, pero no es suficiente. Al menos para mí, es imposible. Solo con Mario. Hay otro personaje que nos puede salvar aquí. ¡Yoshi! ¡Se estrena! Este personaje tiene un poder único, que es el flotar, con una altura extra que nos ayudará a hacer magia. Vean y aprendan. Dios, a las justas hemos logrado superar las monedas. Yo realmente me había rendido con esta parte. Incluso utilicé el online para pasar de largo. Funciona, claro. Sin embargo, ya ven que también es posible hacerlo solo. Otro segmento difícil superado. ¡Vamos allá! Nueva zona del mapa. Requerimos 10 semillas y solo tenemos 7. Tenemos dos niveles principales, cada uno muy tryhard a su forma, y en ambos casos no usé la flor wonder. Miren nada más esas esquivadas. Dos semillas y uno en cada nivel. Y para la última que requerimos, entramos a este contrarreloj. Con la capucha son monedas muy fáciles de evitar. ¡Ya está! Tenemos todas las semillas necesarias para llegar a la fase final de este mundo. ¡Otro infierno! Para esquivar estas monedas no es tanto de pensar una estrategia, sino ser muy precisos y aprenderte las rutas correctas. Mejor mostrar que hablar, porque son demasiadas cosas. De paso me salió muy bacán. ¡Listo! Con todo esto hecho, hemos terminado el nivel. Semilla para nosotros. Acá no hay castillo al final, por lo que ganamos otra semilla reina más. Mundo 3 finalizado y seguimos sin monedas, muchachos. La magia sigue presente. Salimos de este mundo, una nube piraña más destruida y otro camino nuevo. Nivel obligatorio, bloques de gema. Se estrena poder, el taladro. Fase que molesta algunas veces. En esta parte, usa el taladro para ir por arriba. Seguimos pasando y llegamos al final. ¡Vean esa mierda! Menos mal tenemos el poder y podemos ir por abajo. Me parece que al final es necesario para llegar a la meta con el reto. Regresamos a la base y ya son 10 semillas. Se viene un mundo más. El cuarto. Desierto tostizol. Las presentaciones son increíbles. Acá las semillas son amarillas. Nueva zona y podemos elegir los niveles que queramos. Está claro que evitaré los jodidos. Nuestro mejor aliado a partir de ahora será el power-up que poseo en estos momentos. El taladro. Es good. Ya lo verán. Primer nivel de aquí. Llanura desértica. Al principio es meterse bajo tierra e hizo reto. Luego activamos la wonder donde todo se pone bajo el agua. Ralentizándonos. ¡Como el crush! En la versión inversa de la dimensión del futuro del 4. ¡No es coincidencia! Doble semilla, la flor y la meta. Tenemos 3 y necesitamos 15 para el castillo. Estaremos un buen rato aquí. Investigando puedes encontrar cosas curiosas. Vean nada más. Una tienda escondida. Y con varias semillas para mí. Para algo agarré las cosas moradas. Compraré algunas porque me da flojera seguir pasando los niveles sin monedas. Mi garganta lo agradecerá. Ahora tenemos 5 en total. Faltan 10. Nivel de ritmo. 1, 2, 3, salta. Y justamente lo que hay que hacer es no seguirles el ritmo. Es que si lo hacemos mucho tendremos monedas. Desincronizando todo, acabamos con 12 millas más. Por ahora, tranquilo el mundo. Nos dirigimos a los madillos. Ya saben, puro bajo tierra y cuando no, volar con la capucha. La combinación definitiva. O eso quería creer. Esto nos detiene. Hay monedas en el aire y en el suelo. ¡Qué ratas! ¡Vicouter! Incluso aplicando la flor no cambia nada. De hecho, es peor. Parece que esto es imposible pasarlo sin monedas. Estando solo al menos. Pero como no quiero usar el online, mejor vayamos a otro nivel. Secretos revelados a tirones. Otro nivel muy fácil en donde desvestimos a los enemigos. Aprovechamos en usar la flor maravilla. Una fase muy original y con buenos truquitos no zafamos fácilmente de las monedas. Semilla de aquí y semilla de la llegada. Retornamos al mapa y activamos las tres plataformas con pregunta. Para así entrar a este lugar secreto. Aprovecho que está el capitán Toad para ganar dinero moradito. Y a otro nivel. ¡Bolas rodantes! De verdad, no saben cómo me está ayudando el tener el taladro como poder. Todo es 10 veces más fácil con esta cosa. Es increíble. Para llegar a la Wonder con el paracaídas que tengo, es subir por aquí y usarlo apenas salgas. ¡Momento alucinógeno! ¡Y hay un huevo de monedas! Miren cómo evito todas épicamente. Cada vez domino más este juego. Realmente siento que estoy mejorando un montón. Semilla de la flor una vez más. Y obviamente también la de la meta. Aparece el pasatiempo. Espera, tira chucho. ¿Qué? ¿Qué nombre es ese? Bueno, este nivel parece ser imposible. ¿Cómo mierda haces todo esto sin monedas? No, mejor yo paso. Vamos por otro. Acá hay otro nivel. Laberinto bicolor. Pensaba que sería tranqui, pero nada que ver. Además de tener un inicio hartante. A la mitad se complica con estas monedas. Estoy casi seguro que sería posible si usamos al Mario pequeñito. Sin embargo, no quiero perder el poder del taladro. Y me da una paredza horrible este nivel. Mejor lo ignoro. En el mapa, habilitamos este puente que nos habilita otro nivel. La mansión para empujar. Lugar donde empujamos cosas, obviamente. Por fin volvimos a un nivel fácil. La flor wonder puede asustar por los tubos con monedas, pero pégate a ellas y dejarán de salir. Además estoy con el taladro. Así me puedo saltar absolutamente todo. Rotísimo. Semilla tranqui y lo que queda de nivel no muestra resistencia. Una semilla más. 13 papá, faltan 2. Una vez más, investigando, encontramos al Capitán Tuat para que nos siga dando dinerito. De los niveles que quedan para ganar semillas, iré a este de aquí. Globos en arenas blancas. Rebote capucha, rebote capucha. Solo aplica eso y estarás bien. Te sobra. Aunque al final me quitaron mi taladro. No. De todas formas, estamos cerca de terminar. Se abre nivel nuevo, que es un minijuego muy fácil. Prácticamente no hay monedas. Con esto, ya cumplimos los requisitos de Semillas del Mundo. Ya poseemos 15. Muchachos, es tiempo de entrar al castillo. Por favor, nada enfermo como el anterior. Estuve horas ahí. Rodeamos todas las monedas como campeones, usando el taladro, como no. Y en la parte final está el peor obstáculo. El taladro aquí no funciona. Peligro arriba, monedas abajo. Obviamente prefiere el daño, aunque pierde el poder. Final del recorrido, jefe. El mismo por tercera vez. Y cuarta Semilla Reina. Hemos finalizado otro mundo, sin nada enfermo y con cero monedas. Ya estamos a la mitad, no debería faltar mucho. Como ya es de costumbre, hola otra vez Archipiélago Pétalo. Una nube piraña muerta más y a dirigirnos al quinto mundo. Terrible barco de Bowser se nos presenta. Pues nada, la fase solo requiere precisión. No cojas nada que no sea una nube para volar fácil. Adiós barquito, explota todo. Y todavía nos queda una semilla para entrar. Caverna de los ñac ñacs. ¿Qué? Son como pirañas que se comen las monedas. O sea, las desaparecen y no suman a mi contador. Oye, qué buen servicio. Así sí. Por desgracia, no puedo decir lo mismo de la flor Wonder. Todas las pirañas destruyen la zona, incluyendo los Poe. Y al hacer eso, se activan monedas de la nada. Nah, qué pereza pasar por esto. Mejor nos olvidamos de la flor y solo tenemos la semilla del final. Con esto ya sumamos 12. Ya es posible pasar al quinto mundo. No perdamos el tiempo. Minas Funjiji. Espero que así se pronuncie. Uno de mis mundos favoritos. Y de paso, no piden muchas semillas. Que son de color verde. Primer nivel, Bosque de Hongos. Y no paramos con el taladro. Maniobramos un poco, Flor Wonder. Aparece brutal Rolón con Halloween. Video temático, todo está pensadísimo. Doble semilla sencilla para este nivel. Siguiente, Ciénaga Tóxica. Lo pasé al toque, tanto así que me olvidé dónde estaba la flor Drogo. Por lo que terminamos solo con una semilla. Pasatiempo partitura piraña. Mata las plantitas lentamente uno por uno. Porque salen monedas rastreras de abajo. Es colocarse los extremos y estar fuera de peligro. Luces en la casa encantada. Fantasmas. Más temática para Halloween. Vean estas horrorosas monedas. Toca trepar bastante por la pared de la izquierda para que después planeemos lentamente a la zona. Habrá otros momentos similares a este. La solución es básicamente la misma. Por rato se complica la cosa. Es el más difícil hasta el momento. Solo completé el nivel, así que una semilla. Con 6 ya es posible habilitar este camino. Con un nivel obligatorio. Aquí es donde el mundo empieza a hacernos sufrir. ¡Enfermamente! Excavación inicial. Ruinas Blue Blue. El nivel de general es difícil. Tienes que esperar en varias partes para evitar monedas. Maniobrar de formas raras. Incluso con el taladro no es tan fácil. Y en el tubo final nos topamos con la muerte. ¡Monedas en la entrada! ¡Así como carajos pasamos! Pues ya ven que no se puede. La animación de entrada nos jode. ¿Acaso es el fin? Podríamos intentar subir con el Mario chiquito, pero tengo una solución más divertida. La flor maravillosa. Se esconde aquí. Y ya ven el problema, ¿no? Al intentar activarla, el bloque este, por su cuenta, gana monedas para nosotros. Y es inevitable que vaya para la izquierda. Entonces, ¿cómo hice antes para que no pasara esto? Pues fui rápido sin pensarla. Y no gané nada. Por lo tanto, al llegar, lo primero es pasar de largo rápidamente. Por alguna razón del destino, evitamos las monedas ganadas por el bloque. Y después fácilmente volvemos para activar la flor. Por cierto, ya ven que me puse la insignia del salto agachado. ¡Somos una ameba! O no sé, ¿un moco? Nos podemos pegar por las paredes, y en la parte final, ¡ya no está el tubo! La ruta es por abajo. Lugar por donde... ¡No hay monedas, muchachos! Fin del nivel y con el reto. De paso ganamos dos semillas. Nuevo nivel habilitado. Excavación central. Este es algo curioso. Como siempre, tiene su complejidad para el reto, pero nada a resaltar. Aunque si lo terminas normal, pues... No pasa nada. Ni semilla, ni nuevo camino abierto. Estamos obligados a usar esta otra ruta tryhard. Terrible timing para evitar las monedas. Semilla de la flor y semilla de la meta. Tubo para viajar y la última parte del mundo. 11 semillas. Nos falta solamente una. Me da flojera jugar a otro nivel. Mejor compramos en la tienda la necesaria. Easy desbloqueo. Ya muchos minutos de video, gente. Compréndanme. Excavación final. Ruinas ponzoñosas. Lo primero a destacar aquí son los atajos locos que puedes hacer. Miren cómo me salto varias secciones con el paracaídas. ¡Wow! Medio nivel fuera. Si vamos por la bandera normal, pues... No ganaremos nada. Una vez más, no tendremos ni semilla ni nuevo camino. Estamos forzados a usar la flor Wonder. El moco ha vuelto. Con una parte muy furiosa. Ya sé lo que se viene, así que me hago daño a propósito para ser más pequeño. Menos colisión para justamente evitar estas monedas. Abundan bastante por aquí. Requiere saltos muy precisos. La semilla flor es nuestra y obviamente el final también. ¡Perfecto! Se nos da paso al último nivel, que en verdad es una cinemática nomás. Sin embargo, nos aguarda una sorpresita. Estamos obligados a coger la flor maravilla. La venganza del moco. Vean por dónde debo pasar. Oh no, hermano. Dígame, ¿cómo evito esto? ¡Es imposible! No me puedo hacer pequeño ni nada. Y es la única ruta. Porque después bajas y al activar esto, las paredes recién desaparecen. Este caminito es necesario. Y antes de la flor, no puedes usar el taladro para avanzar porque la cámara no te deja. Muchachos, di lo mejor de mí. Se intentó, no se pudo. Toca usar el online. Ya saben, el truco del fantasmita y eso. Ahora sí vale, ¿ok? Vamos allá. ¿Eh? ¿Qué pasa? No me puedo matar. El comando de la automatación no funciona. La mejor opción de todas está nerfeada en este nivel. No hay otra cosa para matarme. Y si no me puedo convertir en fantasma, no puedo pasar. Muchachos, lo veo todo oscuro. Parece que llegamos al límite. ¿O no? Magia, gente. Usando el power-up de las burbujas agarradas en otro nivel, podemos activar la planta desde antes de activar la flor. De esta manera los bloques se rompen y el personaje puede pasar. ¡El reto sigue vivo! ¿Otra vez? ¡Juego de mierda! Esta vez las burbujas no llegan a la planta. No pueden ir tan lejos. El mismo método no servirá aquí. Y obviamente por arriba... Hay monedas, claro. Más de hecho. Pero... Pero ¿por qué? Si estaba todo hermoso para el video. Lo tengo que decir. Al menos para mí, no es posible terminar Super Mario Bros. Wonder sin monedas. ¡Jugando solo! ¡Ya está! ¡Magia online y cooperativa! ¿Cómo que no es posible? ¿Recuerdan que dije que no podíamos matarnos para que de forma online nos revivieran? Pues en parte es cierto. Sin embargo, si jugamos de forma cooperativa, seremos capaces de matar a un jugador si este se sale de la pantalla. Ya este como fantasma cruza los bloques, revive y activa la planta. Para que nosotros podamos seguir continuando la aventura sin monedas. Una vez más, mundo superado. Semilla reina para nosotros aún con el reto en pie. Aunque usamos el online. A ver, uno al año no hace daño. Y gracias compañero Wissound. Archipiélago, hola otra vez. Penúltima nube piraña muerta y es momento de despedirnos de nuestros compas. Gracias por la ayuda Wissound y gracias a mi mano izquierda. Vuelvo a estar solo, no. Para seguir avanzando toca terminar esta fase. Pedazo docico traen estos bichos. El paracaídas saltando todo el rato y se estará bien sin monedas. Pasamos y aparece el berguel de las plantas carnívoras. Nivel único, o más o menos. Con la estrilla que nos regalan pasamos de largo gran parte del recorrido. Una semilla más. Finalmente el camino se abre hacia el último mundo. Pero nos falta una semilla todavía. No buscaremos una de esta pequeña eslita. Retrocedemos un poco y ganaremos esta de aquí. Una nueva insignia puede ser útil a futuro. Sobre el nivel pues, no es tan simple como las anteriores. Es recomendable ser Mario pequeño y no usar ningún checkpoint para evitar crecer. Se requieren de bastantes saltos precisos. Semilla obtenida y con esto ya podemos entrar al volcán. Se viene gente. Sexto mundo. Volcán Caldera. Las semillas de esta zona son moraditas. Necesitamos 15 para el castillo. Faltan 14. Mmm, búsqueda. No, no. Mejor este. Reino oculto de los rocanrodos. Muchachos, el taladro ha vuelto. Y nos ayudará para ir por una ruta oculta libre de monedas. Semilla para la casa, aunque todavía quedan dos. Cuando tengamos la flor wonder, verán que pasar por aquí es una pésima idea. La solución es saltar a esta plataforma por la esquina. Y de ahí ir de frente. Ya está, solo la primera parte tiene monedas para molestar. Semilla de la flor y semilla de la meta. Reto de insignia, giro flotante 2. Muy fácil, creo que no es necesario ni hablar de esto. Bajamos hasta encontrar las ruinas Labonchoff. Nivel con sus buenas armas para cagar el reto. Y algo troll por momentos. Observen este caminito. ¡Dios! ¡No estoy tocando las monedas! ¡Todo lícito! El bar dice, juegue, juegue. Flor maravillosa tranquila y para ir a la meta también. Dos semillas más. Tienda. Y para ahorrarnos tiempo, una semilla comprada. Seguimos descendiendo y otra prueba más. Grandes ruedas de llamas. ¿Comienza potente la cosa? El taladro es un gran apoyo. Y aún así, el nivel es muy difícil. ¡Aaah! Justito para pasar sin monedas. Flor maravillosa. Semilla fácil. Pero lo que resta, ya no es tan fácil. Vean los malabares que ando aplicando. O yo que sé. ¿Qué onda con este nivel con tantas monedas? No es broma, ¿eh? Es de los que te piden más precisión de todo el juego. En la sección final, hay monedas por todos los caminos. Pero por la propia planta no. Hacernos daño y pasaremos limpios. Hablando de entrar al tubo, solo colocarte por abajo. Muy arriesgado intentarlo otra vez por el medio. ¡Ya está! Nivel terminado sin monedas. Hubieron bastantes repeticiones aquí. ¡Qué cansado! Un observatorio para una semilla gratis. Y ya poseemos 11. No les hablaré de este nivel porque ya les digo que es una locura sin monedas. Diría yo que es imposible. Mejor no gastar la garganta. Hora de habilitar esta ruta. Y aparece el barco Bowser una vez más. Nivel obligatorio. Es momento de sufrir. Acá el taladro no nos ayuda. Y se requiere de mucha destreza desde el principio para rodear las monedas. Y de paso, aparece esto. ¡Ah! Se necesita mucha precisión para entrar por este huequito. Y para rematar, cajas troll. ¿Claro? Practicando para más adelante, me encuentro también con esto. Una línea para trepar con puras monedas. El paracaídas medio que nos salva aquí, pero no para estas otras cosas. Es un espacio aún más pequeño para entrar. El tiempo que gasto de aquí es una locura. No les meteré flor enseñando todo lo que probé. Mejor pasemos de frente a la solución. Primero, ser mero chiquito para tener menos colisión. Y utilizar la insignia del doble salto. Este pequeño espacio es más fácil de evitar con el nuevo poder. Ahora este salto de aquí es más complejo. Tanto así que morí. Hay que saltar bien bajo, pero no tanto. Y luego poder. Finalmente está la parte enferma. ¡Dios! ¡Qué justo! Lo que he sudado para hacer toda esta parte perfecta. Final del nivel y adiós barquito. No hay tiempo para descansar, sigamos. Nivel fácil, empedrado candente, gracias. Al ser una zona súper abierta, evitar las monedas es pan comido. Es por eso que me doy el lujo de agarrar las tres semillas de aquí. La de la ruta secreta, la de la flor y la del final normal. Por último, solo vamos al observatorio habilitado y sumamos 15 semillas. Las suficientes para acceder al castillo del mundo. Estamos muy cerca de terminar, no me jodas juego. Vean el recorrido, se podría decir que me hizo caso. Realmente hay muy pocas monedas para sentir miedo. Jefazo, el mejor de todos los Bowser Jr. Y semilla reina, fin del mundo del volcán. No falta nada para cumplir el reto. Estamos aquí por última vez, archipiélago. La nube piraña faltante es aniquilada y ya es momento de enfrentarnos a Bowser y a sus desafíos. Muy cerca de la gloria. A darle. Pedazo de escenario final. Primer nivel, comitiva de mil homiciles. No entiendo estos nombres. El trayecto en general es relativamente normal para el reto. Solo hay que ser inteligentes para no coger las cosas del mapa. Fin del nivel, qué rápido. El siguiente es entremado de barricadas eléctricas. Está todo oscuro. Así que hay que aprenderse más o menos la ubicación de algunas monedas. Suena horripilante, pero en verdad no es para tanto. Vamos como locos saltando y esquivando y tranquilamente otra vez llegamos al final. Me está dando miedo de lo simple que está haciendo esta última parte. Bill bala rastreador. Viene rabioso con tremendas monedas en saltos. Se molestó el Bowser. No hay estrategia aquí. Es más que todo ser recontra exactos en cada movimiento para evitar monedas. Ser Mario pequeño también es un gran apoyo. Otra fase terminada. Vamos. Nivel final normal. Bowser Fist. Ritmo radical. Alto nombre. Super épico para terminar porque hay monedas ratas en la fase Wonder. Con cosas rítmicas salen cosas de la nada. Inconstantemente, pero qué dices. El mundo troll es esto. No voy a mentir, he repetido bastantes veces aquí. Tenía que aprenderme todos los patrones de las monedas trampa. Además, en la parte final no sabía cómo hacer que las plataformas aparecieran. Lo más consistente que se me ocurrió fue saltar en los misiles así. De esta manera, por alguna razón, salen todas las plataformas. ¿Me sirve? ¿No me quejo? Muchachos, logramos llegar a la semilla y con esto también el final de aquí. Ya es hora de enfrentarnos al jefe final, Bowser. Sería súper triste perder aquí el reto. Por favor, no. Buen comienzo de obstáculos y asquerosa bola de pinchos aparece. Fui por arriba, todo bien. Pero dicha bola vuelve transformada y nos humilla. Porque la forma de evitarla es meterse por aquí. En un lugar lleno de monedas. No me jodas. A ver, calma, calma. Ya están viendo que intento ir por arriba y no resulta. Requiero más altura. Es momento de cambiar de insignia otra vez. Al salto agachado. Con ella... ¡Puedo pasar por arriba! ¡Perfecto! Seguimos vivos con el reto. Después de esto hay complicaciones moderadas. Solo un timing decente sirve para librarnos de las monedas. Algunos truquitos también colaboran. Como el caminar lentamente por el lado de los tubos. Finalmente llegamos al último escenario. La pelea con Bowser. El enfrentamiento definitivo. Y por más que sea loquísimo su concierto. Este no tira monedas amarillas. Por lo que vamos a su cap... ¿Pero qué mierda? ¿De dónde salieron dos monedas? ¡El bar! ¡Me están robando! ¡Todo otra vez! ¡La put... En fin! Ahora sí derrotamos al jefe final. ¡Y fin muchachos! ¡Por fin hemos terminado la loca aventura! ¡Sí es posible terminar Super Mario Bros. Wonder sin monedas amarillas! Aunque usando una vez el online y el multijugador para evitar 6 moneditas. Ya en el futuro pueden salir nuevos glitches o trucos para evitar estas cosas solo. Ya veremos. La cosa es que... ¡Hay victoria gente! ¡Casi 50 minutazos de video! Bueno, y eso ha sido... Todo el reto. Avisen si quieren ver más contenido del fontanero por aquí. Por mi parte estoy full concentrado en traer más cosas interesantes de videojuegos. Espero que les haya gustado el video. Una sub si es así. Les habla Dote de Yu. Adiós y hasta la próxima.